¡Suscríbete al canal! ¿Le ha leído el intérprete de sus derechos? ¿Sabe usted por qué se encuentra aquí? Empecemos por el principio. ¿Cuál ha sido el motivo de su viaje y estancia en vivo? ¿En cuántas ocasiones ha visitado España? Hemos hallado medio kilo de cocaína en su equipaje. Por tanto, usted es sospechoso de tenencia ilícita de drogas. Su abogado llegará en unos minutos. Responda antes a las siguientes preguntas. Hemos consultado el sistema de información Shigen y tiene usted antecedentes penales, robo a mano armada y tráfico de drogas. ¿Es eso cierto? En mi defensa, tengo que decir que no era ni una arma real, era una réplica. Y como por el tráfico de drogas, era solo una deuda para mi abogada. Ella sufre de cáncer. Casualmente, hemos recibido un soplo por parte de uno de nuestros confidentes acerca de su vuelo y la droga que intentaba introducir de contrabando en el Reino Unido. Por el momento, permanecerá usted detenido hasta que tengamos más datos. En cuanto tengamos la orden, se le someterá a una inspección corporal para comprobar si también está ejerciendo de mula. ¿Qué? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No soy un mule, no soy un negocio y no soy inocente para demostrarse culpable. Ya veremos. La policía científica está tomando huellas de su equipaje. Visto que usted es reincidente, podría llegar a ser extraditado y cumplir penas de más de cinco años de cárcel. Por el momento, le confiscaremos sus posesiones y permanecerá detenido hasta que obtengamos más pruebas. En unos minutos, llegará su abogado. Le aconsejo que se tranquilice. Pero necesito encontrar mi vuelo. Te dije que el trabajo estaba en mí. No tengo nada que ver con esto y me salga de aquí, copa. Caballero, cálmese. Ha llegado su abogado. Después de esta entrevista, pasará el calabozo hasta el próximo aviso.